Carlos Fierro, que se estrenó con asistencia en Amistoso, Madueña y Salas son presentados oficialmente como refuerzos del Cruz Azul para el Clausura 2018. Este sábado fueron presentados los refuerzos mexicanos del Cruz Azul, José Madueña, Javier Salas y Carlos Fierro. Fierro, exjugador de Chivas, señaló que buscará identificarse pronto con los colores celestes para el torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Soy agradecido y vengo a portar esta playera, vengo a morirme con ella y que se me pegue en la piel, que mi sangre se ponga azul y defenderla al máximo. Soy entregado, no tengo la fortuna de conocer todavía a la afición, sé que me la tengo que ganar poco a poco, aseguró Fierro. Por otro lado, la máquina derrotó 1 a 0 potros de la UAE M, del Ascenso MX, en lo que fue primer juego de pretemporada con la dirección del técnico portugués Pedro Caipsina. El único gol del partido fue conseguido al minuto 10 por Felipe Mora a pase de Carlos Fierro. La próxima semana, la máquina de Cruz Azul realizará pretemporada en Manzanillo.